Estamos abajo del búnker, cerca del búnker. Acá hay algo para marcarme. Qué le digo, ¿no? Sí, tiene. Acá, ¿ahí tenés uno? Ah, este no me acuerdo si es marcado. Ahí está. ¿Quién es el que manda la batuta? ¿Vos? No, yo no. Yo no me abro, compadre. ¿Dónde están? En el spawn. ¿Vamos para la derecha o para la izquierda? ¿Quién es el otro lado? Oh, ¿en serio, bro? Estaba mirando una montaña de nieve. Voy para otro lado, voy para otro lado. ¿Bajamos el búnker? ¿Marcaron? Yo tengo que ir abajo a matar. Yo bajo a marcar comida. Yo bajo a marcar comida, ¿no? Estamos abajo. ¿Chocaron los dos tanques de acá? No, no. Todos los tanques de acá. Ellos se spawnearon más lejos, boludo. Nosotros ya estamos en el búnker. Yo con Rodri abajo, que tiene una cama en la falda, pa. Vos, ¿cuándo te caes? ¿En el lejos, boludo? Pensé que iban a marcar los tres tanques que estaban ahí al lado. Pero te están diciendo, boludo, que spawnearon en otro lado ellos. Yo spawneí la salida cooperativa. Ah, marqué acá. Spawneaste conmigo. Ellos spawnearon por la estación. Podemos ir... Si, estamos huyendo. Estoy yo desde ustedes. Escuchame. Podemos salir por la derecha y darle la vuelta a la estación de tren y ir a RBST. Si quieren, ustedes vayan. Si quieren, ustedes vayan. De ultima que vaya, colgo a ustedes. Un escape. Yo tengo que matar el escape. No te cuentan ahí, eh. Ah, bueno. Fijate, ahí agarraste justo el límite con dos, pero... Seis corredores adentro. Me escapo, perdón. Dale. Estoy acá. Yo sé, deja de tirarte al piso, que hay que hacer eso. Jamás. Uno shanka. Yo me voy a quedar acá. Porque tengo que matar el escape. Si quieren, vayan... Yo voy a pasear. Vayan a pasear. Para marcar toda la mierda que tenemos acá. Vos, Kolo, si querés quedarte o irte. Vamos, Kolo. A ver si puedo matar a algún Freddy. Dale. No, Kolo, seguí. Ahí abro la puerta. Kolo, me eligió a mí. Ah, bueno. Ahí en el mundo. ¿Para qué volver para este lado? No, pensé que el poder de la amistad podía más. No. ¿Por acá? Camina algo por acá. Ahí voy a abrir. Porque está cargada. Tenemos los K y raros, eh. Ah, escape. Ahí está. ¿Vos, Rodri, tenés idea, más o menos? ¿Por atrás? Sí, sí, sí. Seguís parando a propósito. Está tirado al piso. O sea, ¿idea al 100% o no? Allá enfrente no sé qué es. Acá tenemos que ir. Acá vamos. Hay, hay... Un shot. Ahí está. Vamos. Para acá es difícil, acá. Diego, ¿no puedes cambiar esa mira? ¿Cómo? No te deja cambiar esa mira? Sí. ¿No me deja cambiar la mira? Sí. Alt-click R. Alt-click de... Derecho. Sí. Ah, porque... Me parece extraño que uses esa mira, bro. ¿No te es incómoda? El puntito es perfecto. Diego, ¿dónde estás? No, yo siempre uso el puntito. Acá, acá. Vení. Porque el puntito... En el centro me dio a salir. Yo puedo ver la cabeza con el chabón desde ahí. Claro, yo siempre uso el puntito, pero son de la otra. Vos... Eh... Ah, mierda. No tenés la llave de Rodrigo, ¿verdad? Sí, la R-27. Ah, pero eso es un profesional. Qué lindo. Sí. ¿Vos, Jolo, también tengo que matar el chabón abajo? Sí. Ah. Yo tengo que matar a Raiders. Ah, igual pelimos con los escabes, ¿eh? A ver. Mira lo que vamos a ver. Sí, un poco más, pero el chabón no se ha visto ninguno. Ese que me ha visto ni lo había visto. Lo había escuchado, ¿no? Ah, sí, mira. Bueno, eh. Ah, sí, por eso. Está pelufeando, está pelufeando. No sé, esto. La clave es quedar quietito. Ah, es cuando acá, Miguel. Ojo, dobra nada. Dobra nada de contacto, bueno. Bien, bueno. Es que Fede me trajo a estos lugares, los lugares oscuros Acá hay que plantar uno, en este tanque, bro Sí, sí, lo planté y lo planté Bien Lo tomo Sí, lo plantamos Bueno Salgo Ahora Ahora Salgo Sí, sí, a la derecha Oye, ¿esfauleado el estado de caos tú? Sí, tardan Lo que hacía Fede, tiraba un tirito al aire y venía Che, el otro tanque más o menos, ¿sabés dónde están? No Aquí lo voy a, aquí los googleamos ¿Tenés que te diga dónde están? Dale Ah, dale, dale Mira, tenés uno en la salida del checkpoint fence Ah, sí Después tenés otro que está entre Oh, Nilsson Casi Nilsson Eh, al final de las vías, al final de las vías Sí Del lado de médica, viste, al fil blanco Sí Bueno, ahí ¿Cuánto eran? Y otro en las montañas, atrás de ese Allá, más o menos Eh, dame un segundo que nos esté viendo Vamos, voy al checkpoint, vamos acá Lo tenemos que hacer Vamos Uno, ahí ¿Se le puede que el míster pudiera en el papá? Era de pitufo a mí Una puta madre Se cuesta esta mierda Ahí está, ahí está Acá, acá Acá, acá Ah, el jueguito de mierda Eh, acá está, Nilsson Después del otro me dijiste Andate para el fil blanco Tiene que ir para la derecha al fil blanco Pasando al fil blanco Va a estar el otro Y después está para el fondo del paredón Ok, todo derecho Acá Claro Todo Claro 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 Hasta aquí No ¿Puedo y paraste? ¿Vos o el macho alfa? ¿Vos o el macho alfa? ¿Viste donde están las cosas médicas? Sí. Ahí está. ¿Viste donde están las cosas médicas? Sí. O sea, para allá. Para allá, para allá. Sí, sí. Ah, veo, veo. Sí, sí, por allá. Por allá. Capacitores, ¿y qué más me pedía este huachito? Y la fuente, me parece. ¿Canico? Sí. Oh, paso afuera en la nieve. Acá. Algo entra. Ay, se me. ¿Qué pasó? Tranquilo. Quise hacer otra cosa. Y me confundí. F. ¿Qué kiló? ¿Voy a su arma? Creo que es una cava. Aplausos. Ah, listo. Y no voy yo, ¿eh? Tranquilo. Muerto. Bien. Contra más. Bien, boludo. Acá tienen que matar, ¿no? No. No te sirven afuera. Adentro tiene que estar. Esperá, camina, Ludo. Debe estar caminando por tu lado. Jejeje. Vamos, Diego. Vamos. Vamos, Diego. No, vos estás comiendo. Un rico sándwich o algo, no sé. O choclo. Un cielo. Uh, claro. ¿Qué más? Eh. ¿Qué pasó? ¿Qué hay algo? No, no. Ese tanque no se marca, ¿no? No, no. Uno me dejé seco picante ahora. Se queda uno con dos. ¿Se queda uno? Sí, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que hay algo. Se queda uno con dos. No tenés que marcar todos igual, ¿eh? ¿No? De ahí te pasás por el lado para verlo Ah, sí, este te ves Tenés un poco más ahí a la izquierda ¿Izquierda? Derecha ¿Marcar el que está para medica? No ¿Tiene que ver? ¿Acá hay uno, dijeron? Este que está allá, ¿no? ¿Dónde están ustedes? ¿Están en la parte de atrás? En el cerco de la montaña ¿Dónde está atrás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Este hay uno? Sí No, este no Ah, es el cerco de ir ¿Vamos a bulear? ¿Vamos a bulear? ¿Eh? Porque no era ese Por las vías Al lado del alambrador Hay uno creado Ahí, escuché uno Ah, para el derecho de las vías Sí En la intersección Sí, en la intersección de la calle Bueno, vamos a eso Nosotros marcamos el de punto de control El de recién Ok Bueno Mmm Bien, vamos a hacer Este no me sale marcar a vos No, este solo hay que ver La casita azul de la derecha Vamos a ver La casita azul de la derecha Ya vieron Acá, a la derecha, Rodríguez Salimos a la derecha ¿Listo? A la derecha entonces Por lo que veo en el mapa Estamos en el spawn de hoy muchachos ¿Por dónde avisamos? ¿Por dónde dijiste que estaba alejado? Ah, no sé Sí, sí Para acá Para el paredón y a la derecha Sí, sí, sí Sí, este deja plantar, ¿eh? Es para activar A ver, el siguiente es Ojo de la línea para abajo Ojo chicos Tienen guantes de reyes ahí enfrente de ustedes Vale Pablo, te podés quitar quietito porque así no van a spawner ¿Qué tenemos que ir enfrente? Gracias, mi amor BMP Segundo BMP En reserva A ver, dónde están los BMP A ver, espera, para dónde estás mirando En white building, sí Caballo blanco está El que nos falta Si te estás hablando no se te escucha, ¿eh? Estoy callado Ah, pues me parece tu cosito verde como si te está acá ¿Derecho? ¿Querés a la vuelta? Sí No sé por qué Vamos tranqui No, no, no No, no Afanemos Allá hay alguien en el techo corriendo ¿Lo ves? No A la derecha Muerto Muerto Vamos por abajo Estén atentos que les puedo dar gente Si se quiere escapar Por acá Ahí hay uno adelante En el hangar En el hangar roto Me veo Me mató Me mató Supamelo ¿Se mató? Ah, player ¿No? 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 ¿Arriba moriste? Es half pleasure Sí Ah, player No sé si te puedo asustar Ahora veo si te puedo asustar Tranqui, tranquilo Pero va a estar mal quito Sí ¿De qué forma me pudo haber matado? Abre ¿No? ¿A foco la cabeza? Oh, curate, curate Uh, uh Vamos, over ¿Satan los chicos? ¿Alimento? Estamos abajo nosotros Ah, sí, sí, estamos jugando ¿Están corriendo? Sí, sí, sí ¿Es el escape player o es el shooter? Tomate un pain healer o algo Ah, sí, sí Te dejó configurando en inglés, boludo ¿Seguís por los andares? Ataje con... Sí, agarro a ustedes Sueldo bien, que lo atajas Ataje con el casco, boludo Ah, pero ya se... ya se metió el... A ver, también Sí, en el... Ahí corre uno ¿Qué pasa? Uy, voy 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 Wtf, boludo esto es el tornado You're amazing man Mira, parecía... no parecía Esca a pleasure parecian boludo Y esta? Si, acá en el camión Acerrado Se le habrá trabado el arma boludo Si con vos eh ¡Júbalo a un super chiste! ¡Gatá! ¡Yo te lo metí! ¡Gracias! ¡No, no me cuenta eso! ¡Granada! ¿Querían escape? Me parecen sonraderos, o no sé No, no están tan agresivos, sonraderos Por la forma tan agresiva, digo ¡Gracias! ¡No fue uno! ¡Está la charuquita por la raíz! ¡Tiene otro! Voy a abrir Twitch Algo más ahí ¿El colo? Yo tiene una nade recién Saca dos juntas Bien ¿Este era? ¿Este era ahí? Ahí está el último escape, sí ¿Qué? ¡Arriba! ¡No lo batés! ¿Ok? ¡No, boludo! ¡No lo maté, perdón! ¡Boludo! Pensé que te iba a matar No me iba a matar No termino más, la misión de verga ¿Ustedes se agacharon? No No Yo estoy atrae un camión cirugiándome ¿Cirugiándome? Un uno acá ¿Metal? Ah, con el camión, otro lado Para jugar que quisieras Para jugar que quisieras Dispará Dispará Arriba 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 ¿Quién corre? ¿Quién corre? ¿Quién corre? Yo corrí apenas Tenía dos Otros tres ¿Vos tenías el camión? No, el colo está del otro lado No No, no, yo estoy más atrás Del otro lado del camión Sí, sí, está arriba No Efecto Y Enseñando ¿Quién correó? No, el truco ¡Mas manos han fracas! ... El 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 el. No, 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 no. ¡Mas manos han fracas! Es que hay un Stab que se mueve para el costado y está yo, boludo, eh. Ahí está, Metal. ¿En las rampas te cuentas o no te cuentas? No. Es una porra, vamos a que no te cuentas en las rampas, boludo. Ah, me falta uno. Me falta matar uno acá abajo, boludo, de la puta madre. ¿Pero hicieron quilombo cuando se metieron ahí? ¿Pero tenés que disparar, tirar granada? Eh, ya matamos un montón igual acá. Somos... me falta uno. O sea... Claro, el tema es que eran dos, boludo, ustedes. Ya lo hice. Sí o no, el tema es que Kolo me mató el último, recién, de gratis. Kolo te odio. Lo vi acá arriba. Te odio. Te odio. ¿Y viste? ¡Gonna kill you all, bastards! Hay uno en mi rampa. Si me persigue, capaz que te cuenta, Tony. Me cagué todo. No hagan ruido así me persigue. ¿Qué tal? Ahí va. Me cagué todo. Me cagué todo. Sí, chau, maté uno. Tienes uno a vos ahí, de un lado de tu rampa. Sí. ¿Es el que me persiguió? No, no. Al que me persiguió yo lo maté. Gracias, Kolo. Que vos debes... No te escapa, boludo. No, hay uno que está arriba, no sé. Porque acá arriba se puede ir, ¿no? Antes de bajar la rampa. Sí. No te escapa. Tengo poquitas balas. ¿Quién camina? Yo. El Kolo camina. ¿Alguien salió de la rampa? No. No. No, no. No, no, no. No, no, no. El Kolo ser buen hombre. El Kolo ser mejor. Es como dob y verset. Estoy correcto. ¿Estás conmigo? Lo flayaste al chabón. Está ahí todavía. Estabaste todo el tiempo del mundo encima, boludo. Sí, vamos a hacer nada. ¿Está en el piso agachado? Decís que estás con tu pareja, Diego. Si no, ¿qué haces? Sí, boludo. Yo no veo nada, boludo. Ella juega. Lo flasheaste el chabón con las rapas ganado. Hace mucho kilómetro. ¿Arrancó el perrito? Sí, que tiene gente en la puerta, no sé lo que te diga. El timbre. Aténdelo familiar, che, boludo. Yo mate a una de arriba, a la me la tiro luteada también. Y nos vamos a la pista, si les parece. Voy a marcar el que me falta, a ver si puede. Eh, 10 minutos, pará. Nos maté muy rápido esto. Sí, ya nos están sentiando. Podemos aprovechar a activar y nos vamos por acá. Cuarenta y lazos. Yo mate uno para arriba. Está complicado, boludo. ¿Cuál es el que mate yo? Tal vez. Ah, dale. Este es todo. Chupa verga. Este no luteo nada, boludo. El cobro. No sé quién luteo. No luteo a ninguno de los plantitos. Mirá que hijo de puta, boludo. Ah, vino el tren, boludo. Ah, no, no vino todavía, pará. Creo que viene acá. Ya. Vení. Ah, vino o se fue el tren? No, ¿cuál se fue? ¿Cuándo vas Papu? Hola. Podemos ver que me está acá. Bueno, tenemos que ir a activar y volvamos para atrás. ¿Cuánto es lo que podrías? Esa son cuarenta kilos. Cuarenta kilos. Cuarenta kilos de luz robado, vos. ¿Sobre de puta? Sí. Ahí va. Cuarenta kilos de luz robado, vos. Sí. ¿A ver qué es el que falta dito? Adentro el edificio. Adentro. De caballo blanco. Ahí va el boca. Ahí se tenés cola en la mochina. ¿Qué está aquí? Está en el lado del camión. ¡Chach! Te arma. Entras por... Si querés entrar a ese edificio tenés que entrar por el auto. Por el frente. Sí. O por el auto. O por el auto. Acuérdate que ganéis. Al lado tuyo tenés uno, eh. Vos sigas corriendo como si nada, boludo. Yo estaba matando a un pie y estaba al lado tuyo. No lo vi. Lo escuché nomás. ¿Era un escape? Un escape player. Un escape player. Digo, necesito que vayas. Vos activar si podés, por favor. Vale. ¿Dónde era esto? Eh... Seguí derecho. ¿Y arriba? Sí, sí, sí. Agarra por la derecha del... ...del... ...del... Porque sí sin balas, boludo. No. No, falta el instrumento. Andad por afuera, por afuera. Es más rápido. Que tengo un estado ahí. Voy por afuera. Al lado. Y a la derecha... ¿A dónde? ¿A atrás de Reina? Ahora voy a descansar. ¿Para dónde? ¿Para atrás? Por atrás de Reina. ¿Cuál es Reina? El que tenés ahí a la izquierda. No el caballo, sino el otro. ¿Ves? No, no. Ni en la izquierda. ¿Mirando ahí? A tu izquierda? Ahí, derecho. Ahí voy. Ahí voy Entra para ahí y ahí se le palco Ah... Nice Parando voy Volvé a aguantar Ahí sacó el mismo camino Y donde... Donde se cagan se tiran por todos los playas Pero los pueblos están... Ok Estoy esperando Toda la que se acción es que estaría en rojo, en rojo. A esta hora no tanto. Ah, abajo sí. Pero bueno. Me vuelvo para... ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¿Qué? ¿Tienes hambre? Ah, no tiene nada. A ver si lo consigan en la mina. Arriba de donde van a venir por acá a México, hay tallinas que van a hacer. Andate yendo hacia la calle. ¿Tres? Sí, estoy bajando. Dormí como un bebito. Un bebedo. Estoy de acá con vos, Julio. ¿Dónde sale? Ah, aquí, aquí pasa. Pero, Penny, ¿cómo vas subiendo en mi cuenta si duermes? Claro. Tengo vida social. Sí. Sí. Voy a bajar por la derecha del cajón. Pero, mi espéren… Más información. Aquí lo formé bien. Lígamos. Más información. Chispecha. ¿Qué pasa? Están muy rotos en mapa Muy rotos Muy rotos Eh, no pude hacer Y ahora no se te tienen que apagar la luz antes de que te reviendes a explorar Que alguien se le apague la luz A mi me pasó con los últimos segundos Me ha pasado Y cuánto tarda esto? 5 minutos? Pero ese es algo que nos trajo Eso es algo que nos tomaron Bien Echó un éxito Bien, bien, estuvo bueno Pobre cosa que me matamos Eh? Si Si